Un mil leto me quieren por ser así Nos movimos rápido y el ticket empieza a aumentar Un mil leto me quieren por ser así Perdón mami por este camino que elegí Nos movimos rápido y el ticket empieza a aumentar Ahora hay demón y glopeta ready pa' deformar Un mil leto me quieren por ser así Perdón mami por este camino que elegí Nos movimos rápido y el ticket empieza a aumentar Ahora hay demón y glopeta ready pa' deformar Ahora me gusta gastar Los palos son negros cabrón como la black cat Mi mamá reza por los míos HLM30 te huele el caserío Desde que la estoy llevando la baby llama a patrío En el pulto hay de cien, en el clavo también Estoy haciendo el bien pa' que esto salga bien Que ya se habla de mi niga yo no sé quién Mi mamá prendete un feeling que las baby están plain Un mil leto me quieren por ser así Perdón mami por este camino que elegí Nos movimos rápido y el ticket empieza a aumentar Ahora hay demón y glopeta ready pa' deformar Está llegando el dinero y los problemas se esquivan Yo ando en la movie, soy actor mientras los feo investigan Mi mamá en la 30 y demonios que si yo llamo se activan A veces pienso que soy Dios cuando estas putas se inclinan Y to' los míos que indiquen ya normal que el flow los pique Me va a conocer la isla no solamente en Enrique Papá cuídame a los míos ya mismo estoy como el ticket No he salido y las baby quieren con el de Puerto Riquen Los palos son de madera y bajarle ya no hay manera Y tengo una glocal igual que yo a los falsos no tolera El palo por el cristal y el otro que la acelera No va a ser fácil pero que se joda su escalera Y yo si mames subir nos conectamos con lo que son y ahora estamos aquí Quiero a todos míos con un pato de Philly Las pacas no caben en el puerto de tanta DL Y yo si mames subir nos conectamos con lo que son y ahora estamos aquí Quiero a todos mío con un pato de Philly Las pacas no caben en el puerto de tanto DL You Money, HLM, Mera Dimele, La 30 Tower